A nivel local, de festejos, el área material conmemoró el Día de la Fuerza Aérea Argentina con un acto desarrollado en la plataforma militar de dicha unidad. En tanto, los festejos por el 75 aniversario se preparan para el próximo 16 de agosto. A nivel provincia, doble homicidio. Un matrimonio fue hallado sin vida en su vivienda de barrio Suncho Huayco, en la localidad de Vialet Macé, esto en nuestra provincia. Según el comisario Luis López, jefe de la Departamental Norte, la pareja, que aún no fue identificada, fue encontrada con golpes muy importantes en sus cabezas. A nivel nacional, mala praxis. Magdalena Leguizamón, la mujer a la que le habían amputado la pierna equivocada en el sanatorio Berazategui, murió en una clínica de Capital Federal donde estaba internada. La jubilada sufrió una descompensación que derivó en un paro cardiorespiratorio. La jubilada sufrió una descompensación que derivó en el sanatorio Berazategui,